Bienvenidos participantes a la cuarta semana del curso Teorías del Desarrollo. En esta oportunidad el tema de la unidad es Retos para el Desarrollo. La semana pasada vimos lo que es el enfoque de las capacidades y el desarrollo humano. En esta semana lo que vamos a ver es qué retos hay para promover ese desarrollo humano integral, centrado en las personas. En la diapositiva pueden ver los contenidos de la unidad, tendencias en desarrollo humano, los objetivos del desarrollo del milenio, los riesgos de la globalización, riesgos ambientales y desarrollo humano sustentable. En esta sesión vamos a ver los tres que están marcados, tendencias, objetivos y desarrollo humano sustentable. Como tendencias en el desarrollo humano, cabe señalar que en los últimos 40 años más o menos, ha habido importantes mejoras en los indicadores de desarrollo humano en diferentes países del mundo. La semana pasada vimos el índice de desarrollo humano que estaba incorporando logros de las personas en tres áreas. Uno era la salud, otro la educación y el otro era el ingreso como un estimado de lo que es un nivel de vida digno. En estos tres indicadores, educación, salud e ingreso, han habido mejoras en los últimos 40 años. Sin embargo, la distribución del ingreso no ha mejorado, todavía hay mucha desigualdad en el mundo. Y por otro lado, el medio ambiente, el planeta donde vivimos, continúa siendo afectado, continúa deteriorándose. Y claramente, a pesar de esta tendencia general, hay algunas diferencias entre los países. En la diapositiva de continuación, ustedes pueden ver cómo ha evolucionado el índice de desarrollo humano. Esta evolución está expresada en cambios porcentuales. Por ejemplo, pueden ver que lo que es Asia Oriental y el Pacífico, el índice de desarrollo humano del año 2010 era 0.71. El índice varía del 0 al 1, siendo el 1 el más alto. De 0.71, un índice relativamente alto en comparación a otras regiones. Y la variación en los últimos 40 años es esa barra azul que ustedes pueden ver. O sea, es una variación de casi 100%. Esa ha sido la mejora que ha tenido en esa región el índice de desarrollo humano. Si nosotros estamos curiosos por ver qué ha pasado en esta región, en América Latina y el Caribe, vemos que el índice es también relativamente alto, 0.77. Y la variación ha sido un poco más del 35% en los últimos 40 años. Sí ha habido un crecimiento. Como pueden ver, las variaciones son positivas en todos los casos, en todas las regiones del mundo. Sin embargo, en algunas regiones es un poquito inferior. Por ejemplo, en Europa y Asia Central. Las barras rojas expresan la variación que ha habido en los últimos 20 años, que es desde el año 1990 hasta el año 2000. Acabe señalar que el índice tiene, por efectos de comparabilidad, tenido que ser ajustado. Los reportes de desarrollo humano publicados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se publican desde el año 1990. Entonces, para sacar esas tendencias a 40 años, se ha tenido que buscar datos estadísticos más o menos comparables y ajustar los índices. Si ustedes comparan la variación utilizando índices publicados, de repente, del 90 al 2010, no les va a coincidir exactamente porque ha habido algunos ajustes para hacer los comparables. Bueno, primera conclusión. Ha habido mejoras en el índice de desarrollo humano en casi todos los países. Casi todos los países, porque, por ejemplo, hay un país que es la República Democrática del Congo, en África, que lamentablemente su situación se ha empeorado. Pero en casi todos los países del mundo ha habido mejoras, aunque diferentes, dependiendo de la región. ¿Qué cosas podemos ver más allá de ese índice global? Podemos ver, inicialmente les dije que todavía hay desigualdad en el ingreso. Sin embargo, si podríamos llamarlo así, la desigualdad en lo que se refiere a salud y educación ha disminuido. O sea, las brechas, las diferencias en temas de educación y salud han disminuido. En el tema de salud, básicamente, ha sido por el desarrollo de nueva tecnología, transmisión de las innovaciones. Estas innovaciones médicas, por ejemplo, las vacunas, han sido más propagadas. Entonces, los países en desarrollo, o de repente menos industrializados, han podido rápidamente nutrirse de estas mejores que ha habido y que ha costado mucho más tiempo en los países industrializados. Por otro lado, han mejorado mucho las prácticas de salud pública. Todo esto con el desarrollo también de los medios de información ha hecho que se promueva, en general, a nivel mundial. Por el tema de educación, realmente la educación es un bien preferente, es decir, que es valorada por la sociedad. Se da mucho impulso desde el sector público y privado al tema de la educación. Y ahora es común encontrar países que nosotros podríamos pensar bajo algún criterio que son relativamente pobres, que le dan mucha importancia al tema de la educación. Y, lógicamente, detrás de eso son las aspiraciones de los padres de que sus hijos estén educados. Ha habido también un cambio en el tema de valores. La educación es valorada y, por ende, hay más niños que están matriculados. También desde el sector público hay mayor acceso a los servicios de educación. Entonces, estos dos factores, que son las mejoras en salud y en educación y mayor universalización de los servicios, ha hecho que las diferencias, las desigualdades en estos dos campos se hayan disminuido. Por otro lado, otra cosa que podemos ver en cuanto a tendencia en el desarrollo humano es el indicador de la esperanza de vida. La esperanza de vida está relacionada a uno de los funcionamientos que vimos, que es tener una vida larga y saludable. Recordemos que la semana pasada hablamos de capacidades y funcionamientos. Funcionamiento se refiere a lo que las personas logran ser o hacer. En este caso, lograr tener una vida larga y saludable. La esperanza de vida en todos los países, generalmente, ha aumentado. Ustedes pueden ver ahí la rayita morada, que representa a un promedio de esperanza de vida de los países industrializados, que ha subido alrededor de 70 años a 80 años en los últimos 40 años. Así ha habido una mejora importante de 70 a 80 años, 10 años, es lo que ha mejorado la esperanza de vida en estos países en los últimos 40 años. La esperanza de vida se refiere a las personas al nacer, cuánto se espera que vayan a vivir, ¿no? Es bastante alta. En el caso de otros países, ustedes pueden ver la trayectoria anaranjada clara, que ha subido también de 55 hasta casi 67, por ahí. Y pueden ver, sin embargo, que los casos son diferentes para los países donde hay alta incidencia del VIH y SIDA, ¿no? En ese caso, la incidencia del VIH tiene una trayectoria más bien dispareja, ¿no? Por un lado, cuando comenzó el flagelo fuertemente, que es más o menos de los 90, hay una reducción de la esperanza de vida y después una ligera, ligerísima recuperación, ¿no? Entonces, principalmente está recogiendo los indicadores para países en África, ¿no? Bueno, caso aparte es la ex-Unión Soviética, ¿no? Que la trayectoria ha sido también un poco desigual. Cercando esos dos casos, ¿no? En general ha habido mejoras en lo que es la esperanza de vida y eso también explica la mejora en el índice, ¿no? Y como este índice trata de alguna manera de recoger lo que es la situación de desarrollo humano, podríamos llegar a la conclusión que sí ha habido una mejora importante en los últimos 40 años. Les quería mostrar unos indicadores de salud, ¿no? Así como hemos visto la esperanza de vida, indicadores de salud más puntuales, ¿no? ¿Qué cosa podrían ser, por ejemplo, la mortalidad infantil, no? Es decir, los niños que fallecen, el número de niños por cada mil que nacen vivos, niños menores de 5 años. Ustedes ven ahí unas franjas que representan los países, digamos, entre comillas, desarrollados o industrializados y los otros países que están en un proceso, digamos. Entonces, si comparamos, por ejemplo, la mortalidad infantil, que son las barritas anaranjadas, ¿no? Ustedes pueden ver que en los países llamados en desarrollo ha habido una reducción de la mortalidad infantil significativa, ¿no? De 89 a 45, es casi la mitad, ¿no? Que se ha reducido, casi la mitad se ha reducido. Y por otro lado, los países desarrollados, pues, la tasa es mucho más baja, si es la reducción de un nacido mayor y la tasa es mucho más baja. Es 5 por cada mil nacidos vivos. En el caso de la mortalidad de adultos, ¿no? Y mujeres y hombres también ha habido mejoras, ¿no? Se han reducido las tasas en ambos casos. Este es un indicador, digamos, bastante concreto que indica, por un lado, lo que vimos anteriormente, la esperanza de vida, el bebé que nace, cuánto se espera en promedio que va a llegar a vivir. Y por otro lado, en este caso de la mortalidad infantil, cuánto es el número por cada mil de niños menores de 5 años que podrían fallecer, ¿no? Entonces, aquí ha habido una mejora importante. Mejora por el lado de la esperanza de vida y mejora por el lado de la reducción de la tasa de mortalidad. Ahora, otro elemento, otra dimensión donde nosotros podemos ver el desarrollo humano es la educación, ¿no? Entonces, en el caso de la educación, más niños están yendo al colegio. Esa es la realidad y eso es en todos los países del mundo. Este gráfico está demostrando que, por ejemplo, en los países en desarrollo, lo que es la educación primaria, el acceso a la educación primaria ha mejorado bastante. Desde una tasa de 81%, una tasa de 109%, ¿no? Cabe resaltar que esta es una tasa de matriculación bruta. Es decir, cuántos niños están matriculados en la primaria, dividido entre el número de niños en edad de estar en primaria, ¿no? Excede el valor de 100 porque podría haber niños que han repetido y que tienen de repente 14 años y están en primaria. Entonces, el numerador es mayor que el denominador porque solamente se consideran el denominador los niños que deberían estar en primaria. Es una diferencia, digamos, técnica entre matriculación bruta y neta, pero que explica por qué el porcentaje es mayor del 100%. Como sea, en este indicador lo que vemos, conclusión, es que hay más niños que están asistiendo a la escuela, que están siendo matriculados, digamos así, para la corrupción, que están siendo matriculados en las escuelas. En educación primaria es mucho mayor, en secundaria es mucho mayor que terciaria. O sea, todavía no hay un acceso universal a la educación secundaria y mucho menos de terciaria. Pero sí ha habido mejoras. Diferente es el panorama con respecto a los países industrializados o en este caso llamados desarrollados, ¿no? Que aquí sí hay una mejora también en lo que se refiere a la educación terciaria, ¿no? Estamos viendo que en estos países, en el año 2007, la tasa era de 71%, bastante alta si la comparamos con la tasa de 18% en los países en desarrollo. Sin embargo, vale la conclusión de que ha habido mejoras, ¿no? Primero vimos salud, vimos esperanza de vida, tasa de mortalidad, ha habido mejoras. Y en lo que se refiere a educación, que es el otro elemento del desarrollo humano, ha habido mejoras porque hay más niños yendo al colegio, siendo matriculados en el colegio. Muy bien. Ahora, ¿cuántos años estudian los niños? Eso también es importante. ¿Y cuánto los niños en relación a las niñas? Es interesante no solamente que podamos tener acceso a la educación, sino también un tema de igualdad de género, ¿no? ¿Qué posibilidades tienen las niñas y los niños de ir al colegio? Entonces, en este gráfico se están mostrando las series del año 70 al 2010 de un ratio, ¿no? Que es el ratio de niñas sobre niños. ¿Cuántos años atienden las niñas al colegio contra los niños? Si el ratio es igual a 1, significa que están yendo más o menos los mismos años. Tanto los niños como las niñas van a un número determinado de años. Si es que el ratio es inferior a 1, significa que los niños están yendo más años al colegio, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo, que los niños existen más años al colegio. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la América Latina, es esa rayita media turquesa que ustedes ven ahí, ¿no? Que era un número cercano al 0.8, ¿no? Es decir, que el número de años que van las niñas es inferior al número de años que van los niños, ¿no? Es más o menos 80% el número de años que van las niñas, de lo que van los niños. Y va subiendo, va mejorando a lo largo de estos 40 años hasta llegar al 0.9. O sea, las niñas estudian el 90% de años de lo que estudian los niños. Entonces, si los niños estudian 10 años, las niñas están estudiando 9. Hace 40 años, si los niños estudiaban 10, las niñas estudiaban 8. Entonces, ha habido una mejora, no solamente en lo que es la matrícula, que hay más acceso a la educación, sino también que hay mayor paridad, ¿no? Es decir, las niñas cuando van al colegio están estudiando tanto, casi tanto, como los niños. Ha habido una mejora. Es diferente el caso en otros países. Por ejemplo, en países de Asia Meridional, que es la última línea, la diferencia de género es bien marcada, ¿no? Es bien marcada. Probablemente por temas de valores, las niñas no van tanto al colegio. Y cuando van, no permanecen tanto en el sistema educativo. Aunque sí la mejora ha sido importante, porque de un ratio de cerca de 0.2, se ha llegado a cerca de 0.6. Es una mejora bastante importante. Entonces, aquí estamos viendo educación, hay más acceso a la educación, se están matriculando y cuando estudian, las niñas están acercando un poquito más a los años que estudian los niños. Con respecto ya al índice en comparación al ingreso, es importante que recordemos que en este índice de desarrollo humano hay tres tipos de información, de salud, de educación y de ingreso, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿qué relación hay entre estos indicadores que están más relacionados a situaciones de ser de las personas, ¿no? Estar bien educado, informado también, que trae el saber leer y escribir, el estar cuantos años en la educación formal, el sentirse saludable, el estar saludable físicamente, salud. ¿Qué relación tiene esto con el ingreso, ¿no? Con el ingreso de los países o con el ingreso de las familias. Entonces, en la clase pasada vimos unos gráficos, de repente, un poco rápidamente, que trataban de mostrar estas relaciones, ¿no? Entonces, la conclusión era de que hay una correlación muy fuerte y positiva entre niveles de ingreso y los niveles de salud y educación. ¿Qué significa esto? Que mayor ingreso, uno está mejor en términos de educación y de salud. Más o menos esta es la situación, ¿no? Con mayor ingreso y más posibilidades de acceder a determinados tratamientos médicos, mejor educación, si la relación es positiva. Pero estamos hablando de niveles. Cuando ya tratamos de ver variaciones, es decir, variaciones en el ingreso, si nosotros hablamos en términos agregados de la economía, hablaríamos de crecimiento económico, ¿no? Cambios en el ingreso. ¿Cómo está relacionado o no con cambios en salud y educación? Los datos que se analizó, que analizó el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, no encontraron un vínculo entre los datos cuando se consideraban tasas de crecimiento. Y ahorita vamos a ver los gráficos nuevamente, ¿no? Este es el gráfico donde ustedes ven el índice de ingreso y este índice combinado de esperanza de vida y educación. Cuando son ingresos niveles, niveles, digamos así, ingreso y nivel del índice para esperanza de vida y educación, está esa línea que va subiendo, ¿no? Esa línea diagonal que va subiendo, que significa que es positiva la relación, ¿no? Mayor ingreso, mejor educación, mejor esperanza de vida. Y como les explicaba la vez pasada, cada puntito representa un país, ¿no? Es información comparativa de países. En el otro gráfico, en cambio, cuando ponemos como variables los cambios, cambios en el ingreso y cambios en lo que es niveles de educación y de salud, ya la figura se vuelve un poco difusa, ¿no? Uno podría poner esa línea que está ahí, pero realmente si la saco parece mejor, ¿no? Porque más parece como un conglomerado, un tipo mancha, no hay una relación, ¿no? Eso es lo que les estaba explicando anteriormente en la diapositiva, ¿no? Que no hay un vínculo, no se ha probado un vínculo efectivamente en el cambio, ¿no? Muchas cosas pueden estar atrás. Hay factores de países, hay factores institucionales, ¿no? Hay factores de familias. El mensaje es que definitivamente el ingreso es importante para tener mejoras en educación y salud, pero cuando hablamos de variaciones, de crecimientos, la relación es menos fuerte. Entonces, un elemento adicional, viniendo desde los datos, de que el crecimiento no es suficiente, un crecimiento económico no es suficiente, cosa que hemos discutido en clases anteriores, ¿no? Que no es suficiente el crecimiento porque lo importante es cómo se da el crecimiento, qué políticas hay detrás, si es que hay alguna focalización, si hay algunas medidas de redistribución, porque no solamente es crecer, sino cómo es que se hace ese crecimiento, la calidad del crecimiento. Tratando de ver qué factores determinan el desarrollo humano y cuál es la relación entre este crecimiento económico y el desarrollo humano, lo que les acabo de decir, se encontraron algunas investigaciones de que factores que generalmente uno relaciona al crecimiento económico, como por ejemplo comercio, inversión extranjera, ¿no? Uno dice, sí, que vengan las inversiones para que la economía progrese, crezca, ¿no? Sí, que libre comercio, firmemos los tratados de libre comercio, la apertura nos va a favorecer. Digamos que este tipo de factores que uno piensa que favorecen el crecimiento económico no son tan determinantes para el desarrollo humano. Esa es una conclusión importante. Y el impacto en realidad de estos factores va a depender del contexto institucional del país en especial, ¿no? Y también es importante de que ya definidas las políticas públicas, digamos, que sean focalizadas en determinados sectores, considerando que el crecimiento automáticamente no mejora la vida de las personas. Hay diferentes vías de interacción, es decir, cómo interactúan la salud con la educación, la educación con el ingreso. Esto es distinto. Entonces, si uno quiere sacar conclusiones generales para todos los países, nos vamos a demorar mucho y no vamos a llegar a una conclusión, ¿no? Este es un estudio que se ha hecho a nivel de muchísimos países y con información de los últimos 40 años, ¿no? Y más o menos es el resultado. Como les comentaba en una semana, la segunda semana, ¿no? Esta idea que había anteriormente de que había un modelo único, ¿no? De crecimiento y que ese era el modelo que todos los países tenían que seguir, no es así, ¿no? No hay un modelo único, no es una sola vía que tenemos todos los países para crecer y después de eso, supongamos que estamos creciendo, eso no nos va a llevar inmediatamente a mejoras en el desarrollo humano. ¿Cómo nos va a llevar a mejoras en el desarrollo humano? Eso también va a depender mucho de la experiencia específica en el país, ¿no? El contexto socio-histórico, las instituciones que existen en el país. Como segundo tema, les quería comentar lo de los objetivos del desarrollo del milenio. Es muy importante porque aquí hubo un acuerdo, ¿no? Hubo un acuerdo de varios países a nivel mundial de que ciertas cosas eran prioritarias. Si nosotros nos tratamos de poner un poco en perspectiva de lo que ha estado ocurriendo en el mundo, ¿no? Y lo que hemos conversado hace dos semanas acerca de las teorías del desarrollo económico, recordarán que hubo varias oleadas, ¿no? La oleada del modernismo, la oleada de la dependencia, después vino toda la crisis y se regresó un poco a los economistas clásicos, vino el neoliberalismo, la neomodernización, vino también los famosos ajustes estructurales para resolver las crisis, ¿no? El famoso acuerdo de consenso de Washington que decía que había que estabilizar las economías, reducir las brechas fiscales, abrir la economía, regular, digamos, desregular un poco, ¿no? El sistema financiero. Entonces, después vino un poco la falla también de determinados paquetes, ¿no? Recordaremos el famoso caso de Argentina, ¿no? Todo como que siguió por pasos las recomendaciones de los organismos multilaterales y después tuvieron una tremenda crisis que todos recordaremos, ¿no? A inicios de los años 2000. Entonces, hubo como un desprestigio. Entonces, resulta interesante porque por un lado teníamos en paralelo el resurgimiento de estos enfoques centrados en las personas, ¿no? Como les dije anteriormente, a finales de los 70, lo que es el enfoque de las necesidades básicas, por los 80, el enfoque de desarrollo de escala humana, vienen los enfoques ambientalistas y ya surge con bastante fuerza en los 90, el enfoque de las capacidades y lo que es el paradigma del desarrollo humano. Entonces, como que era un ambiente propicio porque las instituciones, agencias internacionales estaban como desprestigiadas por la falla de estos famosos ajustes estructurales de estas recetas que daban y por otro lado surge una corriente distinta centrada en las personas acerca de qué cosa era el desarrollo y qué se debería hacer, ¿no? Entonces, como que estas dos situaciones tuvieron coincidencia y se llegó al acuerdo de que en realidad si nos centrábamos en las personas era importante definir metas específicas y objetivos para determinadas cosas que eran prioritarias, ¿no? Entonces, por un lado, los propulsores del desarrollo central en las personas estaban ganando porque decían, por fin se pone en la agenda las cosas que importan. No solamente es el crecimiento, sino las personas e indicadores específicamente dirigidos a la vida de las personas y a sus oportunidades. Y por otro lado, estas agencias que se habían desprestigiado bastante dicen, ahora sí, nosotros entramos con fuerza nuevamente con este nuevo mensaje y a tomar también un poco el liderazgo y el apoyo de todos los países porque son cosas que la gente no se va a negar, ¿no? ¿Quién se va a negar a lograr objetivos específicos en determinadas cosas tangibles y que impactan la vida de las personas? Entonces, es así como llegamos a los objetivos de desarrollo del milanio. Gracias. Gracias.